¡Santa Cruz! Para mí, discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eres el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por creerme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me dabas las señales pero no las veía Creí que un día de pronto cambiarías No puede ser, qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eres el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus brazos Perdón, perdón, perdón Por creerme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Y te pido perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por creerme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Y con Santa Cruz Todo el mundo ¡A la pista! Agua bendita Como ese tiempo que vengo yo esperando Pregunto dónde encontraré el amor Se ha visitado a todos los autores Y nadie puede curar mi corazón Y yo le pido a mi virgencita También le pido al Santo del Amor Todos los domingos le prendo una velita Pero hasta ahora nada se me cumplió Con agua bendita, con agua bendita Voy a bañarme para encontrar el amor Con agua bendita, con agua bendita Voy a encontrarte pues así lo creo yo Con agua bendita, con agua bendita Voy a bañarme para encontrar el amor Con agua bendita, con agua bendita Voy a tratar de encontrar mi gran amor Me jugaste sucio Me jodiste la vida Y estoy arrepentida Y estoy arrepentida De haberte amado tanto No mereces el llanto Ni una lágrima mía Está abierta a la herida Por todos tus engaños Me lastima escucharte Ya no quiero mentiras Y voy a suplicarte Que me dejes tranquila Ya mataste los sueños De mi alma perdida Pero mi corazón Hoy dice basta Basta, basta De esperarte en las noches De llorar con mi almohada Sin hacerte reproches De saber que tu piel Traía otros olores De saber que otra cama Se queda con tus ganas Basta, basta Ya no quiero escucharte Ya no aguanto y te amo Y entonces de tus manos Basta ya de mentiras Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño Y entonces de tu amor Y entonces de tu amor Si me hiciste mucho daño Y entonces de tu amor De que mi amor Ya no quiero escucharte Y entonces de tu amor Gracias.